Les voy a contar una historia compas, que pasó en Culiacán, una historia perrona, una historia remangada, una historia al cien compas, al cien, una historia al cien, ahí les va compas. Esta es la historia del pegue mortal, la historia de mi compa Rogelio, el marisquero de la almaga. Ya se disponía para cerrar, cuando llegó a su puesto, una morra bien buenota compas, desde que el vato la vio, hombre, se le caía la baba pues, y la morra le dijo. Güerito, buenas tardes, buenas tardes, un aguachile para llevar. Muy bien, ¿algo más o bien? Al momento no. Hombre, el vato compas, se lució con la morra pues, porque estaba bien buena pues la neta, pero el vato, el vato no era tonto, olía peligro, sabía que la morra, olía pólvora pues, como decimos aquí en Culiacán. Pasó el otro día compas, y llegó la morra, llegó la morra a su puesto pues, ¿verdad? Y le dijo, vengo por la feria güerito. El güero compas, ¿vieron han visto la cara del güero? Se sacaba de onda pues, sabía que no podía andar con la morra, sabía que la morra olía pólvora compas. Pero la morra, obsesionada con él, regresó con todo compas, regresó por él, regresó por el güero. Y ese día, loco, el güero ya no pudo más pues, ¿va? Ya no te haces el del rogar, vámonos, nadie tiene por qué enterarse. Te lo juro que lo voy a mantener en secreto. Dices que no, pero tus ojos dicen que sí, ¿para qué te haces? Ay, ya, te quiero comer todo. Y la carne es débil compas, la carne es débil. Y el güerito cayó, cayó con la morra compas, cayó. Cayó a los encantos de la morra. Porque la neta era un viejodón compas. No hombre, el güero, lo hubieran visto, parecía pulpo ese día compas. Pero, pasó lo que tenía que pasar. Me da tristeza contar la otra parte, loco. Porque el güero no era mala persona, el güero no era mala persona. Sino que simplemente, se dejó ir, se dejó engatusar por los encantos de la morra. A ver, cabrones, ¿qué significa esto, hijo de puta? ¿Qué estás haciendo, cabrón? Nada, mija, nada. ¿Cómo que nada, mija? No, 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 es que soy una clienta, mija, mi gente. Ay, una clienta, ¿qué te pidió la pendeja, eh? ¿Un taquito de barriga? ¡Huevos! ¡Ya les cayó la verna, estúpida! ¿Eh? ¿Y si anda con una morra que huele a pólvora? Mejor ni se les ocurra engañarlas, compas. Porque estas morras, son cabronas. Son de armas tomar. Pónganse al cien, compas. Para que no les vaya a pasar lo que es mi compa güero. Yo te lo dije, compa güero. Te lo dije, que esta morra ole a pólvora. Esta es una historia remangada. Una historia al cien. Al cien, compas.